Me refiero a Graciela Lisiare. Ella escribe con sus manos de alondras porque tiene la ilusión de los que ayudan a emerger de los golpes secos de la vida, los que no disimulan el dolor de reconocer el lado oscuro que nos cruza de angustia, pero también demuestra que se puede regresar del territorio de la nada para arropar a los pobres y gritar con los que sufren, denunciar la hipocresía de los que se miden el ombligo porque a veces escribir salva cuando se busca el significado de uno mismo en tanto palabra que viaja en el tiempo como una cadena atada a los recuerdos inolvidables como la madera en la nieve. Muchas gracias.